Desde el refugio subterráneo, para Oscar Hernández, mejor conocido como el chamaco, policía federal, lírica blindada. Viviendo entre el peligro, ya estoy acostumbrado, policía federal, la estrella llevo portando. Cinco años sirviendo a la nación sin rajar, pues esto ha sido lo mío, no se los voy a negar. Nunca he andado de placoso, siempre con mi perfil bajo, mi nombre Oscar Hernández, para todos el chamaco. Recuerdo bien mi infancia, nunca se me olvidará, pues también le batallé para poder progresar. Me gusta la vida recio, por eso es que ando en activo, a mí el fuego me apasiona y me fascina. En peligro, bueno pa'l R15 y no es por presumir, la Bushmaster se discute al momento de combatir. Andamos en clave 2, cuando hay un 68, para reportar en 10 y 35 pa'l apoyo. En Laredo, Michoacán y Durango me fletea, así que no me tiembla el dedo para accionarlo otra vez. Soy consciente que la muerte algún día vendrá por mí, no me espanta nada de eso, si para morir nací. Patrullando carreteras, brechas, calles sin temor, 100% operativo de la federal, yo soy. Proteger y servir es nuestro lema, siempre al frente y sin temor. Contra quien sea de mí no se escaparán, traigo en la escuela, bandidos, delincuentes, la federal nunca juega. Proteger y servir es nuestro lema, siempre al frente y sin temor. Contra quien sea de mí no se escaparán, traigo en la escuela, bandidos, delincuentes, la federal nunca juega. Un mensaje a los malandros y que les quede bien claro, si se topan conmigo yo no voy a perdonarlos. De día y de noche andamos dándole caza a la maña, los treintas que me acompañan también mueren en la raya. Anduve por Culiacán, bien armado, empecherado, la protección bien segura, Jesús Malverde, mi santo, también en varios estados. Mi presencia no fallaba, con torretas prendidas el pánico les causaba. Una mención hasta el cielo a una persona especial, para Andrea Hernández Pérez de la policía estatal. Te emboscaron los cobardes pero un día la pagarán, mi estatalita descansa, nunca te voy a olvidar. Un saludo a mi familia que los quiero y los extraño, pero aquí seguimos firmes cumpliendo con el trabajo. No tengo miedo a morir, para mí eso es lo de menos, el más grande de mis miedos es irme sin antes verlo. Yo soy nativo de Guaustra, del mero estado de Hidalgo. Me paseo por Colombia, los estados del Gabacho, policía federal. Y mi apodo es el chamajo, R15 empecherado, soy del comando del diablo. Proteger y servir es nuestro lema, siempre al frente y sin temor, contra quien sea de mí no se escaparán. Traigo en la escuela, bandidos, delincuentes, la federal nunca juega. Proteger y servir es nuestro lema, siempre al frente y sin temor, contra quien sea de mí no se escaparán. Traigo en la escuela, bandidos, delincuentes, la federal nunca juega. Una mención especial para su mamá, su hermana y su hermano, a quienes quiere mucho. Y otra mención muy pero muy especial, para André Hernández Pérez, que en el cielo está. Y que nunca lo olvidará, siempre la llevará en su mente y en su corazón. ¡Descansa en paz! ¿Por qué dices que no te hago caso? Estás bien chiflado. Estoy aquí desplando enfriado, pero me quiero ir a bañar y yo también me baño. Y platicamos después, que yo te di al baño. Mi federalito chulo. Mi amor, que te traigo mucho. Como quisiera que estuvieras aquí conmigo, con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!